Mi nombre es Francisco Javier Torre García, yo soy brujo pactado y conjurado. Hablándoles, agradeciéndoles, sacando un espacio para agradecerle a todos ustedes por haberme contactado. A las personas que ya me han llamado, muchísimas gracias. A las personas que están viendo este video y no me han contactado, ya es hora, ya es tiempo de que lo hagan. Yo tengo el conocimiento, tengo el poder, tengo las ganas de cambiar su vida para siempre. Lo vamos a hacer desde ese mismo momento en que empecemos a trabajar. Yo, por mi parte, voy a entregar lo mejor de mí para que usted tenga los mejores resultados. Otra cosa muy importante, visite mis videos. ¿Usted sabe por qué yo no tengo testimonios de personas que trabajan conmigo? Sencillamente porque una persona que ya trabajó conmigo y vio los resultados, no va a salir en uno de mis videos a viva voz diciendo que hizo un amarre de amor para la pareja, o que hizo un pacto con mi padre Lucifer, o que hizo cualquier otro tipo de trabajo conmigo. ¿Por qué? Porque es su privacidad. Yo no le pago a nadie para que salgan uno de mis videos diciendo que Francisco Javier Torres García ha hecho trabajos y que tiene resultados. Yo no le pago a nadie para que haga eso. Y tampoco las personas que ya han trabajado conmigo y tienen los resultados van a salir acá diciéndole a todo el mundo que han trabajado conmigo. Porque sigue siendo la privacidad de ellos y yo la respeto como tal. Está invitado cordialmente para que sin ningún problema me contacte a este número de teléfono. Me pregunte por preguntar yo no cobro. Empápese de quién soy. Sepa que la misma persona que está aquí es la misma persona que responde el WhatsApp. Todos los mensajes. Aquí no existe ninguna otra persona que haga eso por mí. Mis ayudantes simplemente me ayudan a traer velas, me ayudan a poner, no sé, información en mis altares, me ayudan a comprar algunos materiales, me ayudan a hacer alguna diligencia. Pero los trabajos los hago yo. Los hago yo personalmente. Y cuando usted me contacta con un mensaje de texto, yo soy el que lo responde. Cuando usted me envía un correo electrónico, yo soy el que lo responde. Cuando usted me llama a mi teléfono, yo soy quien contesta. Aquí no tenga la duda. No tenga la duda de que hay otras personas detrás de esto. No, para nada. Yo usted no le voy a salir con cuentos raros ni con maricadas de que se explota una vela. De que tiene que mandar a hacer 60, 70 misas y que le vale una chorrera de dinero. No es así. No es así. Créame que yo usted no le voy a pedir un peso para absolutamente nada más. Porque una persona que sabe de brujería, sabe qué materiales necesita, cuánto dinero es, cuánto necesita para materiales y qué tiempo necesita para hacerlos. Así que ya. Contácteme. ¿Qué está esperando? Tome mi número de teléfono. Escríbame al WhatsApp. Escríbame al Facebook. A todas las redes sociales. Suscríbase a mi canal. Visite mis perfiles en todas las redes sociales. Mis páginas web. Mis tiendas online. Y sepa quién soy. Créame que este espacio, este espacio lo aprovecho para decirle a usted, querido amigo, querida amiga. Que detrás de esto solo estoy yo. Aquí estoy yo dándoles la cara como siempre. Y lo voy a seguir haciendo. Un saludo para todos los países, para todas las personas que me han llamado. Y usted, nuevamente le repito, usted que no me ha contactado, hágalo ya. Recuerde que aquí el único límite es su imaginación. Chao, chao.